Ya nos llegó más información aquí a Radio Revolución, amigos y amigas, todos ustedes que nos han mandado estos videos, audio, queda bien claro, el alcalde de la ciudad de Santa Tecla, Roberto de Aguizón, algunos estaban confundidos aquí, amigos, no, este no es el asesino de Monseñor Romero, acuérdense que al asesino de Monseñor Romero ya se lo llevó Satanás y se lo llevó bien joven y se lo llevó sufriendo porque se le deshizo el estómago y el hígado, tenía como cinco cánceres, imagínese usted el precio que pagó por haber asesinado a Monseñor Oscar, a Anulfo Romero y el Dames, no, amigo, no, amiga, se trata ahorita del alcalde de Santa Tecla que lleva el mismo nombre, obviamente de su papá, Roberto de Aguizón, acuérdense, amigos y amigas que las élites dueñas del país son las dueñas de arena y las élites dueñas del país, dueñas de arena, como siguen saqueando a la nación, obviamente para saquear al país no lo van a hacer en paz, ese saqueo va acompañado de asesinatos, de violencia, de terrorismo y eso es lo que están haciendo ahora, mire que este alcalde de Santa Tecla mandó a ametrallar a vendedores ambulantes, a vendedores ambulantes que se andan ganando su pan de cada día vendiendo y no robando, vendiendo y no robando, vendiendo tortillas, vendiendo comida, vendiendo jugos, vendiendo ropa, vendiendo zapatos aquí en las calles, mire, de una forma honrada y honesta, para ganarse aunque sea 3 dólares al día nos decía aquí el señor Joaquín Flores, él hay días dice que hace hasta 7 dólares y estaba bien alegre y hay días dice que ha hecho 90 centavos de ganancia, mire, mire lo que hacen las élites del país, estas élites parásitas, corruptas, criminales, lean a lo que dejó el doctor Arias, Salvador Arias, los escritos que él dejó, Salvador Arias un doctor con varios títulos en Europa, título de economía de una universidad francesa, dejó varios libros, varios escritos, él logró profundizar y logró sacar algunos estudios y algunos estimados, estimados solamente que él tiene, es que estas élites, estos corruptos, estos ladrones de arena, se llevan todos los años mínimo de 2 mil millones a 7 mil millones de dólares anuales, mire, mire que crimen más grande contra la humanidad de los salvadoreños, y aquí tienen usted al hijo del fundador de arena, Roberto de Aguizón, tirándole balas a los vendedores, ahora sabemos lo siguiente, ponganle atención, ponganle atención, ahora sabemos lo siguiente, aquí nos ha llegado un reporte, como les dijimos no pierdan la sintonía, sigan con Radio Revolución, cabina 415-410-8368, cabina abierta, llame, usted marque infinidad de llamadas que hemos tenido todos ustedes, y ya ven como los atendemos, los felicitamos, excelente, todos los documentos que tenemos aquí cuando usted los solicita, usted nos manda su mailbox, su correo, y ahí se los mandamos vía, como sea, a como sea, como de lugar, pero le mandamos, porque hoy acceso a la verdad es acceso al poder, por eso es que la verdad está bien escondida, la verdad la han secuestrado, y siempre la han secuestrado a estos cobardes, asesinos, criminales, que han reinado en el país, ya por qué, más de 200 años, y siguen robando, y ellos tienen la ilusión y tienen el sueño de que van a seguir gobernando a partir del 3 de febrero, que van a lograr recuperar nuevamente la casa presidencial, ese es el sueño, esa es la ilusión que ellos tienen, y para ello acuérdense que están planificando hacer lo que sea necesario, porque para ellos, para ellos, cualquier acción, cualquier cosa que hagan, justifica, justifica lo que ellos quieren alcanzar, y así para meterle miedo y terror al pueblo salvadoreño, tenían que asesinar al arzobispo, lo asesinaron, y para meterle terror al pueblo salvadoreño, tenían que asesinar a 100 mil salvadoreños, los asesinaron, y desaparecer a más de 20, 25 mil salvadoreños, los desaparecieron, esos son los mismos ahora que le están dando órdenes a Roberto de Aguizón para que asesine a los vendedores ambulantes, oiga lo que hay aquí, oiga la información que nos ha llegado, la familia, entre otras, por supuesto, de Roberto de Aguizón, son accionistas, en la cadena de supermercados de Carlos Callejas Hacker, y familia, son un núcleo, acuérdense que ellos están unidos, son parásitos unidos, ellos han mantenido, ellos se mantienen entre la familia, se procrean entre ellos mismos, y sabemos nosotros que hay primos, primos, con primos, sobrinos, y ellos se cierran en el círculo, no se abren absolutamente a nadie, por eso con los mismos apellidos, Regalado, Regalado Dueña, Dutris, Saltamirano, Palomo, Sol, Palomo Sol, Mesa, Mesayao, Cristiani, Bucar, Crete, Poma, Meizón, bueno, usted conoce todos esos nombres ya, pero oiga lo que nos ha llegado, oiga lo que nos ha llegado, la orden se le ha dado a todos los alcaldes de arena, que empiecen a aterrorizar a los vendedores ambulantes, oiga la razón, aunque acuérdese que no creo que necesite usted este programa, yo creo que el pueblo salvadoreño es una cosa que tiene que ya está bien informado, resulta de que las familias de estas élites están ordenándole a los alcaldes que aterroricen a los vendedores ambulantes y obligar, obligar al pueblo a que vaya a comprar al supermercado del señor Callejas. Urgente entonces, oiga lo que nos ha llegado, hay una campaña de terrorismo en contra de vendedores ambulantes para que dejen de vender y que así la gente vaya a ser más rico a los dueños de super selectos. Eso ha quedado bien claro. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Ya en este teléfono que ha sonado bastante, ha llegado una iniciativa y se han reunido ya, bueno aquí tenemos una gran cantidad de donaciones que el mismo pueblo está haciendo para ayudarle a las víctimas. Nos informan que son más de 30 los heridos y ya se reportó por lo menos un asesinado. Oiga bien, oiga bien, aquí el propio director de un hospital dijo que definitivamente habían sido, los heridos son heridos de bala y dio el calibre. Y ya al parecer hay una demanda porque esto es completamente, completamente ilegal y es un crimen. Y el responsable que tiene que llevarse a juicio es el alcalde de Santa Tecla. Y usted se pregunta, ¿pero cómo van a llevar a alguien a juicio cuando ya se sabe que él dio la orden? Es un culpable y es un criminal. Cometió un crimen. Los que cometen crímenes son criminales y asesinos. El pueblo ahorita aquí en Santa Tecla se ha levantado. Aquí hay ya ciertos sectores que ya dijeron que no van a descansar hasta ver al alcalde de Santa Tecla en la cárcel. Porque dicen ellos, ni siquiera vamos a aceptar porque ellos siempre que asesinan personas siempre llegan de los familiares y se valen de su pobreza y les dicen te vamos a dar cinco mil dólares y callate. Oiga bien, oiga bien lo criminal que son estas élites que hoy por hoy son las dueñas del país. El pueblo dice que todo va a cambiar a partir del 3 de febrero del otro año porque van a elegir a Nayib Bukele y Nayib Bukele ya dijo que lo primerito que va a hacer es desarticular el neoliberalismo, ese sistema económico que han impuesto los dueños del país, los mismos de siempre. Los que se han robado, bueno ya los números indican aquí que el triple del equivalente a lo que es la deuda externa del país. ¿Y quién está pagando la deuda externa del país? Los niños, las mujeres, porque no hay hospitales, no hay educación. Hoy, este año tuvieron que disminuir la cuota que se le da, el presupuesto de educación. Imagínese usted que las mismas Naciones Unidas, Banco Mundial dicen que por lo menos mínimo los gobiernos deberían de poner, aunque sea el 6 o 7 por ciento del presupuesto nacional que vaya para educación. ¿Sabe qué pasó en El Salvador? Hoy es 2.9. Eso. A eso llegaron. No hay, cortaron el dinero. Y sabe usted que más del equivalente a más del 50 por ciento de los gastos del presupuesto nacional van para pagar la deuda. ¿Quién la está pagando entonces? Los más pobres, los más humillados, los que tienen que salirse en las caravanas. Y los que se han robado la deuda, lo que el equivalente a la deuda sigue robando más. Y ninguno de ellos está preso. ¿Cómo le llama usted a eso? Bueno, Radio Revolución, sigan, sigan con Radio Revolución. Aquí ya ven ustedes, estamos siempre reportándoles lo último que nadie les puede reportar. Nos debemos a ustedes. Repitiendo entonces, urgente, ya apareció el primer asesinado, hay docenas de heridos y se sabe que Roberto Daguizón está trabajando con Callejas en el Super Selectos y precisamente para eso es la campaña de terrorismo, para que los vendedores ambulantes dejen de vender y que el pueblo obligado tenga que irle a comprar a Selectos. Radio Revolución. 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 Gracias por ver el video 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 Oh I see